¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, ¿tienes ustedes? Hola, Armando. Y Armando, ¿qué es aquella viejo amigo y conocida de nosotros? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Y estamos emitiendo en vivo y directo desde Chirrión, el restaurante, o bueno, uno de los restaurantes más conocidos y de mis preferidos, debo decirlo, de Madrid. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un fundito muy diferente a lo que estamos acostumbrados a nuestros encenistas, porque ha sucedido algo que no es común, no es de todos los días, estuvo en Madrid el mandatorio mexicano Enrique Peñalito, y a no sé quiénes les ha tocado estar atendiendo al señor organizando un menú y una gala especial para él. Así que bueno, antes de nada, cuéntenme un poquito la trayectoria que han tenido ustedes aquí en Madrid para que vayamos indicando luego. Empezamos con Malhecho. Cuéntenme un poquito de los andares en México. Restauración en México, duré 18 años, me vino para acá a Madrid a trabajar con un grupo muy importante de México, y luego abrimos un restaurante, que terminó aquí en Madrid, y abrimos otro Chirrión. ¿Ya hace cuántos años estamos en ese restaurante en Madrid? Se dice poco, pero eres también referente mexicano aquí en Madrid, o sea, quien no conoce a Madrid, no conoce a Madrid, ¿eh? Sí, es que lo que digo yo, que siempre tenemos que hacerlo más original, o sea, de auténtico mexicano. No me gusta engañar a la gente, si no tengo un producto, la materia prima, no hago un plato, o sea, todo con la materia prima de México. Ok, y Armando Arapesa, que ya te hayamos tenido en nuestro programa una vez más, muchas gracias por darnos de tu tiempo, que tiene una agenda, pero súper complicada. No digas eso. Bueno, ¿ya cuántos años aquí, recuérdame? Pues, este, casi 25 años, sí, 25 años. O sea, que de la mano casi, casi con Malhecho y tú, están aquí desde hace muchos años. Ah, sí, es así, sí, la verdad que sí. Bueno, yo a Malhecho ya le puedo inspirar, sí, fácilmente, yo creo que unos 20 años, y yo creo que yo fui el que te dije eso, de que el que no conoce a Malhecho, no conoce al mexicano auténtico en Madrid. Bueno, este, nos llama un buen día de la Embajada de México aquí en España, y nos mencionan que sí seríamos capaces de realizar ese evento, ¿no? Ese cóctel que dio el presidente antes a las máximas autoridades, empezando a presidir en el puesto por el rey. El presidente del gobierno, Rajoy, bueno, pues ya sabes, en la plana, pues, mayor de todas las instituciones, empresarios también, de toda la indole, tanto españoles como mexicanos. Y bueno, nos dijeron que sí éramos capaces de hacerlo, yo contesté que sí, que indudablemente sí, y que, bueno, que ya habíamos tenido la experiencia en años anteriores de también realizar, pues, una comida para el anterior presidente Felipe Calderón. Entonces, bueno, pues así inició todo, después, este, pues empezamos, ya sabes, todo lo que conlleva la presión de ese tipo de eventos, y bueno, pues, no miles exagero, pero sí unas cuantas de, decenas de mails de una u otra parte, el que coordinaba a la señora que venía, y bueno, las propuestas, y así empezó todo, así fue como, realmente lo debemos en gran parte, pues, al prestigio que tiene, pues, el grupo que preside Roberto, ¿no?, Roberto Alvarado, que tiene sus buenos contactos en México, y, pues, por ese motivo también se fue contactando. Y, pues, ¿qué pasa por la cabeza para que te dicen, que es lo primero que piensan, va a tener que organizar algo para el presidente de México, y mucha gente que es una evidencia? Ponerme a trabajar, ve, este, sacamos como 30, 40, este, platillos para el coctel, estuvimos haciendo pruebas de tamaño, sabor, las dos de, yo busco a la señora del occidente, a rey, a la reina, en su lugar también los príncipes, que ahora ya son los nuevos reyes, entonces, todas las propuestas que pusimos, las estuvimos trabajando con Armando, para, este, escoger 10, este, platos, este, salados, y 3, este, dulces, viendo, por ejemplo, la de tuta de barbacoa, el tamaño ideal para, la gente, las que estuvieron ahí, porque, por la importancia del evento, de un coctel, este, de gana, entonces, por ejemplo, sentimos, este, crema de fría de poblano, un ceviche de langosta, un, este, coctel de centollo, este, guacamole, este, panuchitos de chichuita piril, tostada de tinga, nopal con queso, hojaldre de mole, tacos de chilobio, y unos bonuelos, de poca, carcos de maíz. es emoción, es nervio, y también mucha presión, o sea, mucha presión, de días y días, como dice Malhechor, de estar probando cosas, de tener una idea, luego decir, no, pues, es que lo tenemos que hacer de esta forma, o sea, sí, es una responsabilidad, pero, la verdad es que, eh, yo creo que ya cuando, sucedió, lo que tenía que suceder, que es el evento, eso se dio como noche de bodas, sí, sí, para nosotros fue como eso, ¿no? Y bueno, la aceptación que tiene la comida mexicana, es, yo creo que, muy, muy, muy aceptable, excelente, tú veías al rey comer guacamole, por ejemplo, tu veías a un director de relaciones interiores, español, entrándole, pero bien, ¿sabes? O sea, un presidente González, todo ha sido domingo, o sea, como unidad de personalidades, pues ahora sí, solamente los ves en los periódicos, perfecto, entonces, bueno, cuando tú ves que, que están comiendo, lo que acá Malhechor, durante tanto tiempo estuvo, pues, presionado por hacer, pues, te da alegría, ¿no? cuando estás en pleno colgón, lo que hice en el equipo, ya, bueno, estamos. Cuéntame Malhechor, ¿con cuánto tiempo, contaste para armar todo, todo el menú, sentarte, ¿con cuánto tiempo, te avisar, y el proceso de trabajo? Bueno, me, me comentó Armando, como 20 días, ¿no? o un mes, este, dije, Armando, bueno, ahora dije, dije, pollito, la querida tía, o sea, ya te viste envuelto, no, se llegó así, ha ganado usted, el honor, de realizar, lo que va a ser la gala, o la cena, para, para el presidente, ¿podías dormir? Ah, sí, claro, después de trabajar tanto, cansado, aprendido, no, pero muy, muy contento, muy, muy satisfecho, sí, pero, comentarios, escuché, después, de, de, el coctel, muy contento. ¿Qué anécdotas nos pueden contar? ¿Alguien se le hizo picosa la comida? Bueno, tal vez el que, yo me acerqué, por ejemplo, a la reina, le expliqué que no, efectivamente, no era la crema de, el tiempo blanco, y se lo agradezco a la primera dama, de México, el que, el que, pues, me hizo con la reina, ¿no? el señor, ¿de dónde está? ¿De dónde está? ¿Dónde está? En la calle de Coletos 13, en el número 10, me mata el jefe, ¿no? ¡Chau! Fuego, te llevo en el corazón.